... Saludamos en esta segunda edición de Noticias al Ministro de Justicia de la Nación, el doctor Mariano Cuño Libarona. ¿Cómo lo va doctor? Gracias por venir. Muy contento, acá tengo grandes amigos y sé el esfuerzo enorme que están haciendo para levantar este canal y ponerlo en su justo lugar, así que los felicito. Bueno, muchas gracias. A ver, días atrás se presentó la reforma del Código Procesal, luego de una reunión extensa, generó muchas expectativas, inclusive usted dijo, a ver, textual, una transformación absoluta de la justicia como un poco resumiendo parte de lo que usted anunció. Ministro, ¿nos puede explicar acá de qué se trata? El tema es así, en materia de justicia penal hay dos órdenes, el procesal y el penal o de fondo hay dos delitos. Este año nos vamos a dedicar, le diría todos los días, y yo me dedico todos los jueves y viernes a viajar al interior del país, a establecer en distintas provincias, y seguiremos el año que viene, el sistema acusatorio, el sistema acusatorio que rige en Jujuy y Salta, ya es ley, establece un cambio absoluto de los juicios penales, no más demora, celeridad, transparencia, oralidad, inmediación, un fiscal... Menos papelerío también, ¿no? Nada, todo digital, todo digital y cámaras, así de papelitos, así. Y un fiscal que lleva adelante la investigación versus la defensa, y un juez que es un tercero, ya no lleva la instrucción de la causa. Ese tercero controla las partes y dispone de allanamientos, detenciones, procesamientos, resuelve las cuestiones dirimentes del proceso. Y luego juicio oral, donde nos gustaría añadir el juicio por jurados, que remitiremos a la brevedad al Congreso. Ese es el gran cambio. Entonces estoy en Cuyo, Cuyo no es solo Mendoza, sino San Juan, San Luis. Estoy en Rosario, Rosario es San Nicolás, Reconquista, Venado, Tuerto, Rafaela, Santa Fe, estamos transitando todo el país. Ahora, fin de semana de Santa, voy a ir a Bariloche a entrevistarme con los funcionarios, Ushuaia, Río Negro, Chubut, Neuquén, un amplio abanico integral. Tratar de lograr en este 2024 la mayor cantidad de provincias por la eficiencia y rapidez que ha demostrado el sistema. Es cambiar todo el orden penal, basta de juicios de 20 años, basta de tanta demora y efectividad, participación de los fiscales, que son los dueños de la acción pública. Y luego, la segunda gran meta nuestra es el código penal para cambiar algo que es de 1917 con parches que se le dieron a lo largo de la historia y tener algo homogéneo. De modo de cerrar este capítulo, al margen de la ley de sociedades, de quiebras y otras cosas que también estamos trabajando. Ministro, en los últimos días, bueno, una de las novedades más resonantes en materia judicial tiene que ver con la nueva composición, lo que sería o lo que va a ser la nueva composición de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, ¿qué nos puede decir de estos nuevos nombres? Y también ha habido una polémica, que quiero vincularle a esta pregunta, con respecto a la participación de mujeres dentro de la Corte. Los dos personas propuestos por el presidente, acá elige el presidente. El presidente porque le ordena la Constitución, porque es la persona de mayor personalidad y dirección en el gobierno nacional, y porque es realmente quien lo merece por su inteligencia tal vez superior a todos nosotros. Y eligió muy bien, con consejo y demás, eligió a una persona que discuten, pero para mí es indiscutible su idoneidad, que es el juez Ariel Lijo. ¿Por qué es indiscutible? Ariel Lijo es juez hace treinta y pico de años, nació en tribunales desde los dieciocho años, tiene experiencia, sabe derecho, y tiene sentido común, lógica, equilibrio, que es para mí lo que necesita un juez, y le voy a dar detalles que la gente no conoce. Todos sus pares lo aprecian, sus secretarios lo admiran, y los empleados desde dieciocho años en adelante lo quieren muchísimo. Él es muy ameno para todos, todos los chicos quieren ir a trabajar al juzgado del hijo, porque es gran persona, o sea, gran candidato. Segundo, el doctor García Mancilla, lo conozco mucho también, académico, estudioso, apolítico, criterioso, va a hacer... Son grandes propuestas, grandes propuestas. Voy a extrañar a Maqueda, un señorazo, un gran jurista, un hombre al que yo aprecio en lo personal muchísimo, pero bueno, los tiempos nos pasan a todos. Claro. Bueno, y ¿cuál es la corte que se espera a partir de estos nuevos integrantes propuestos por el presidente Javier Milei, que una vez que se concrete esto, la corte pasa a tener nuevamente cinco miembros? Sí. Hoy está con cuatro miembros, ¿verdad? Era fundamental llenarlo. Claro. Y era fundamental la urgencia. Yo empecé a hablar con el doctor Lijo en diciembre, había una mesa donde integraban mujeres que eran las candidatas, y finalmente también candidatas. Y el presidente fue quien, con todo el derecho del mundo, porque es el derecho que él tiene, eligió. Ahora, ¿qué esperamos de la corte? Que se ajusta. Acá hay un régimen que cambió. En la Argentina difícilmente haya habido en estos meses, y va a haber en el futuro, una división de poderes como la que existe hoy. Falta de interferencia del Poder Ejecutivo en los tribunales, independencia judicial absoluta, diseño de mi ley del primer día. Nosotros pregonamos la justicia por idoneidad. Los pliegos de los jueces que están ahora en el Senado son pliegos por idoneidad. No nos interesa ni el amiguismo, ni que sean políticos en un lado, ni del otro, que tanto mal lesó al país. Acá hay que apuntar a una justicia independiente, eficaz, idónea y rápida. Bien. Ministro, hubo una reunión en Casa Rosada con algunos jueces, Borinsky, Rosati, Casal. ¿Qué nos puede decir sobre esa reunión? Yo tengo gran relación con todos. Soy amigo personal e íntimo del doctor Borinsky, desde que éramos jovencitos. Hemos viajado juntos, he hecho deporte, tenemos una enorme comunión jurídica, hemos trabajado juntos. Yo lo tengo como profesor en la facultad. Y el doctor Rosati, lo conozco también hace muchos años, tengo un trato respetuoso, yo tengo una gran admiración por el equilibrio que él tiene. Y con el doctor Casal, que nos conocíamos de los 18 años, ya estamos veteranos, estamos codo a codo, juntos, unidos, coordinados, en este sueño que tenemos, que es implementar el código en todo el país para tener una justicia mejor. Donde él, como representante de la Procuración, está haciendo un gran trabajo en el sentido de que los fiscales van a tener un rol decisivo. A partir de ahora no vas al juez, vas directamente al fiscal. Entonces los fiscales se eleccionan, los fiscales buscan muchas medidas alternativas, reparación, conciliación, probation, etc. ¿Eso es lo que le va a dar un poco la celeridad a todo el proceso? Saca muchísimas causas sin sentido. Llegan a juicio las causas de envergadura, mafia, trata, corrupción. Las causas simples se acuerdan en general en la etapa con el fiscal. A ver, ministro, hablamos de Rosario. A ver, todos nos preguntamos por qué pasa lo que pasa. ¿Dónde está la falla? Si es del gobierno provincial, de los gobiernos provinciales, si es de la justicia, si es un combo, un 50 y un 50. Digo, para empezar a entender por qué pasa lo que pasa en Rosario. Me cuesta opinar de otros ámbitos y otros poderes. Yo fui víctima de robo en Rosario hace un año. Creo que el gobernador y el intendente están haciendo un esfuerzo sobrehumano. Creo que la ministra Bullrich, que es un genio, y Petri están dedicados a full. Yo desde mi trabajo voy con la implementación rápida y con todo en Rosario. Los jueces son buenos y los fiscales son idóneos. Y lo que voy a hacer es tratar de dar los medios para que tengan mayor fortaleza. Estás devastado, se olvidaron de la justicia, está destruida. Entonces hay que ayudarlos y, a su vez, algo vital que dice en Rosario, que es que me acompañan el doctor Ignacio Yacobucci y el doctor Manuel Tecio, que son los encargados de la UIF, Unidad de Investigación Financiera. Y vamos tras el dinero de la delincuencia, que el delito no rinda sus frutos. Vamos a buscar qué bienes tienen, cuentas, sociedades, dónde está el dinero, financieras, etc. Por eso es fundamental, y esto lo quiero recalcar, la tarea que va a llevar a cabo la UIF. Que hay que ponerla en el mundo, hoy estamos sujetos a revisión de la GAFI, que termina hoy, y tiene que actuar en todo el mundo, porque son delitos transnacionales, delitos que superan las fronteras. El lavado de dinero es un delito que produce un daño enorme. Y si cortamos la cadena del dinero, va a haber menos delito. Claro, y justamente también lo que sucede en Rosario, comenzó a verse en algunas zonas también de la provincia de Buenos Aires, dado que cuando comenzó la investigación, las fuerzas federales llegaron allí, había algunas vías de escape también, ¿no?, para seguir con este delito y seguir, por supuesto, con estos negocios que... Tenés muchísima razón, y todo eso es motivo del dinero. Por eso nosotros, la UIF, que es la encargada del control del sistema financiero en general, y de que no se introduzca al mercado legal, lícito, blanco, dinero espurio, proveniente del delito, es que radicó una sede en Rosario, designó al doctor Fontana encargado, un joven con mucha experiencia en la materia. Está mandando más funcionarios y va tras esa persecución sobre el delincuente narcotraficante, porquería, asesino. Claro, y hay un plazo, ¿no?, en el plan. ¿Hay un tiempo estipulado para que...? Bueno, obviamente es un trabajo que va a ser arduo, porque son muchos años, como bien decía Pablo, de negocios y de narcotráfico, por supuesto. El tema es limitar Rosario, reducir el delito y que no se expanda, porque la provincia de Buenos Aires está difícil también, y hay otros ámbitos muy complicados, y que no siga bajando. Acá hay que ponerle un breche. Por eso es fundamental, en materia de seguridad, la tarea que está llevando a cabo Patricia Bullrich, la colaboración de Luis Petri, estamos todos muy unidos, cada uno desde su rol, en tratar de cortar esta inseguridad y esta ola de delincuencia que fue desatendida, se expandió y afecta tanto a nuestro país. ¿Qué dialogó con Puyaro, ministro? Puyaro, sí. Que tiene muchos proyectos, obviamente, para combatir el narcotráfico. Exacto, yo lo dije en conjunto, cuál es nuestro plan, la herramienta justicia, él estaba muy informado de todo, la herramienta que implica el sistema federal acusatorio, estaba encantado de lo que estamos haciendo, nos dio su apoyo, lo tiene muy claro, muy estudiado, y no duerme, no duerme, está todo el día obsesivo, un ministro de justicia también muy preparado, están trabajando a full con esto. O sea, el narcotráfico en Rosario o en cualquier parte del país o en cualquier parte del mundo, es prioridad y se combate en equipo. En equipo, si no lo haces en forma coordinada, conjunta, policía y restantes fuerzas de seguridad, justicia, y no solamente prevención, sino castigo, cárceles, cortar el chorreo de las cárceles, lo que está haciendo la ministra Bullrich, etcétera, esto no termina. Y acá hay un tema importantísimo que yo percibí en Rosario, que es la violencia, violencia inusitada, violencia que va más allá de niveles normales, matar por matar. Por eso esto tiene que ponérsele un límite, y es prioridad nuestra, del Estado, e incluso del presidente Milley, de todo el gabinete, utilizar la máxima energía para acabar este mal que azota a la sociedad. Por el presidente que inclusive dijo que va a viajar a Rosario. Él tiene ganas, la verdad es que no le da el día al presidente, él está en la gran batalla que es la económica, es un estudioso, es impresionante. Yo siempre digo que tengo la suerte de tener un máster con él, y Caputo y demás gratis, que es escucharlo y tratar de entender, mucho no entiendo en verdad, porque no soy un especialista, pero trato de entender y da gusto escuchar la seriedad, la responsabilidad y la obsesión que tienen por sacar este país adelante en materia económica. Y de ahí, que es lo que digo, que es la gran batalla, después poder entrar a la educación, a la salud pública, a la pobreza, a los jubilados, etc. Y además un puntito más que quería sumar del tema de Rosario, lo mal que está viviendo la población de Rosario, porque en las últimas horas se conoció una amenaza a un chofer de colectivo, lo que hizo que eso se desatara, digamos, un paro de los colectivos, también las últimas amenazas a Di María también, o sea, lo mal que vive el pueblo es decir. Por la hora, sí. Ustedes son chicos, ciudad donde nació mi mamá y yo pasé mucho tiempo, ciudad maravillosa, próspera, rica, linda, la han arruinado los focos de pobreza que se fueron agigantando la mala educación, para que ustedes tengan idea, hay casos de familias donde el abuelo está detenido, el hijo es detenido y el nieto es detenido, son todos bandidos. Una familia entera. Bueno, ministro, gracias por haber venido. Un gusto, gracias. No le rebobo más minutos. Muchas gracias. Gracias, por favor, yo encantado.